Ya terminamos la revisión de este headset, que vayan a verlo, se los puse el día de ayer, yo lo acabo de grabar hace un ratito, bastante divertido con esto, pues como les dije, tenemos una prueba completita, super, super completita de esta 2070 Super, ¿por qué? Porque muchas personas me estuvieron diciendo, oye Proto, ¿y qué tal me va en 2K? ¿y qué tal me iría en 4K? ¿y qué tal me iría con un monitor de 240 Hz? Pues hoy les tengo esa respuesta y si tú no lo preguntaste, pues te vas a volver a un completo experto de saber el rendimiento de la 2070 Super el día de hoy. Esta nueva RTX 2070 Super tiene una semana y media, dos semanas en el mercado, si no me falla la memoria, dos semanas en el mercado y pues bueno, ha causado mucho revuelo porque es la competidora directa de la RX 5700 XT y que estas, pues bueno, andan una pelea tremenda y que unos se deciden por envidia, otros se deciden por Radeon y pues yo, ¿qué tengo que hacer? Para poder obviamente mostrarles perfectamente el rendimiento de esta tarjeta de video para que ustedes decidan perfecta y conscientemente lo que quieren para su equipo, ¿vale? No únicamente dice, oh, a mí me gusta más envidia, oh, a mí me gusta más Radeon, sino que hay que probarlas, hay que sacarles el mayor jugo y hay que compararlas perfectamente, ¿vale? Entonces, tenemos esta RTX 2070 Super la cual probamos a una resolución de 2K, probamos a una resolución de 4K y probamos con nuestro monitor de 240 Hz para saber cómo te iría a ti perfectamente en cada uno de estos juegos y equilibramos cada uno de los videojuegos para que podamos lograr los 60 cuadros, tanto en 2K y 60, y perdón, en 4K y para poder nosotros llegar a los 240 Hz, ¿ok? Entonces, hicimos las modificaciones, bajamos cada vez más, 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 más la calidad gráfica, tanto en 2K, 4K y en 240 Hz para poder lograrlos, cada uno de ellos, ¿vale? Muchos de ustedes van a decir, Proto, no es 2K, eso es mi 60 por mi 440p, el cual no significa 2K, ¿qué significa esto? ¿qué significa el otro? Ya lo sé, pero es más fácil decirle 2K, que no se me moleste, no se me pongan ahí punks, porque, pues, el chiste de esto es disfrutarlo y se entienden perfectamente la referencia, ¿vale? Es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Ok, las pruebas, ¿cómo las hicimos estas pruebas? Pues, pues, con la máquina que tenemos aquí en la parte trasera, es un Core i9-9900K con 32 GB de memoria RAM a 3600 MHz, ¿ok? Montado en una tarjeta máximos 11 Hero, ¿sí? de la marca Asus, y, pues, bueno, lo demás no es tan relevante. Tenemos un enfriamiento líquido de Deep Pool, cuenta de puerto de 150 watts, bueno, no es muy relevante los otros componentes de nuestra PC, sino que lo importante es los componentes de procesador, memoria RAM y todo esto. Ahora sí llegó el momento de probar nuestra RTX 2070 Super, para que ustedes sepan a la perfección cómo le fue a esta tarjeta de video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Muy bien. Así que muy pronto las van a ver por acá. Ahora que ya tenemos todo de este RTX 2070 Super. Ahora quiero que ustedes me comenten y me digan. ¿Qué piensan? ¿Vale? ¿Vale? Recuerden? Recuerden. Activen las notificaciones con la campanita y nos vemos en un próximo video. ¿Vale? Y en esta página. Y en esta página tú puedes comprar muy fácilmente. Ya sea tu sistema operativo. Ya sea tu sistema operativo o los videojuegos o lo que sea. Así que bueno. Ya tenemos el anuncio de nuestro patrocinador.